Nos está esperando en el hall de nuestros estudios, Ángeles, que es la madre de Ricardo, un niño con fibrosis quística y su madre lleva meses, hola Ángeles, gracias por venir, lleva muchos meses luchando para que Sanidad le suministre un medicamento que necesita yo traje el micrófono por si no fallaba, tu micro que está el micrófono, se ha hecho bien su trabajo, bueno, ¿cómo está tu hijo? Pues mi hijo, la última revisión fue hoy, la última vez, bueno, cuando estuve en el programa, sabes que llevo muchos meses batallando para que no llegara a esto porque su mutación es la más grave dentro de la fibrosis quística y entonces estuve batallando, batallando para que no llegara a lo que llegó hace, me comunicaron hace dos semanas que era que tenía el 50% de la capacidad pulmonar. Entonces, bueno, la doctora me ha puesto corticoides para hacer lo que se llama un colchón de aire, mantenerlo en una capacidad pulmonar más o menos estable. Entonces, pues eso, la doctora me comenta que es por un deterioro, que ella piensa que no hay infecciones, de momento no salen nada los cultivos y piensa que es el deterioro ya de su enfermedad. Vale, tú te has reunido recientemente con Baltar, con el consejero de Sanidad del gobierno de Canarias. Sí. ¿Se ha solucionado algo? Cuando tú nos llamaste, yo me acuerdo que había pendiente una reunión, o que nadie te había llamado. No, no, me habían llamado. ¿Tú viste que después de aquel llamamiento forzó ese encuentro? Sí, bueno, gracias a los medios hemos llegado a forzarlo, sí. Vale, bien. Si no, esto hubiera pasado quizás un poquito más desapercibido. Sí, de hecho, el diputado del Común hace meses se reunió en nombre nuestro para solucionar este problema. Esa parte sí me costaba. Y hoy fue la segunda vez que el diputado del Común se reúne con él y no ha cambiado su respuesta. Quiero decir, sí que se comprometa a solucionar lo del Ministerio de Sanidad, la financiación, o sea, hablar con la Ministra de Sanidad y que se apruebe desde allí. Pero es que ya, una vez aprobado, se financia. No sé si me entiendes. Ya. Si se aprueba a nivel del Ministerio de Sanidad, se financia automáticamente. Esa parte sí la entiendo. Por tanto, te reuniste con Baltar. Me reuní con Baltar. Te respondió lo mismo que le respondió el diputado del Común. Sí, me dijo, a ver, él me comenta que no es legal. ¿No es legal el qué? La financiación desde aquí. Y yo hago una pregunta. O sea, que el medicamento no puede ser suministrado, financiado desde aquí. ¿Cómo es posible que un medicamento que se está usando en España, que se llama Orcambi, que se da a los pacientes cuando están muy mal y que no los da al Ministerio de Sanidad, lo da a la Casa Bertres, por uso compasivo, puede ser ilegal? Segunda pregunta. Hoy salió Teresa Cruz Oval en el medio, la caja de Pandora, que lleva a Paula Romero, diciendo que no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de voluntad. De humanidad. De voluntad. La legalidad yo creo que no puede ser dejar morir a la gente. Eso sí que no es legal. Yo doy un plazo hasta el viernes de la semana que viene, porque lo voy a denunciar a la Fiscalía, voy a denunciar al Ministerio de Sanidad. ¿Ya te lo habías denunciado? Sí, sí, lo voy a denunciar. Sí, 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 en los medios, sí. Me he perdido un poquito. Has dicho, oye, si tú no me lo financias, yo esto lo voy a presentar. Sí, sí, primero al Ministerio de Sanidad, porque lleva tres años en retraso con Europa. ¿Y al Gobierno de Canarias por ser consciente de tu situación? A Consejería de Sanidad, porque siendo consciente de mi situación, digamos, no lo ha solucionado ya. Sí que él dice que hay una voluntad, que el jueves que viene se va a reunir con la Ministra de Sanidad, pero mi hijo a día de hoy no tiene la medicación. Y yo eso no lo voy a tener. Dime una cosa, para ponernos en tu piel, por favor. Tú eres enfermera. Sí, yo soy enfermera. O sea, que de esto que estás hablando más o menos entiendes. Sí. Aunque las madres que tienen un hijo enfermo, está seguro que entienden de todo. Sí, sí, no. Más incluso que ustedes los enfermeros y que los médicos. Digo porque investigamos mucho y preguntamos mucho. Sí, además las familias de los, comento, las familias de las madres y padres de niños con fibrosis quística son todos enfermeros. Es decir, te tienes que hacer cargo, o sea, es un hospital en casa. Tienes que poner la medicación novenosa. Pero en tu caso profesionalmente lo eres. Lo soy. Lo soy. Vale. Dime una cosa. El que haya retraso en que a tu hijo se le suministra este medicamento, en este momento, ¿en qué le está perjudicando? ¿En qué va para atrás? La doctora me comenta que ya la solución sería el cambio, que ella va a intentar lo más posible conseguirlo, que ella, quiero decir también que la doctora Valle del hospital, es una otra cosa que Baltar no ha cumplido, que ha sido el no contratar a otro neumólogo, porque ella está solo en consulta del hospital, sola, con toda la población del norte, con la que le corresponde, las islas que le corresponden. Está sola. Lo pedimos en el PNL, se habló con él. A día de hoy no ha sido contratada tampoco la neumóloga. Quiero decir, a mí la voluntad no me ayuda. A mí los hechos, nada más. ¿En qué le perjudica que tu hijo no reciba el tratamiento? Pues se irá deteriorando y necesitará un trasplante dentro de poco, porque dentro de su mutación, que ya es grave, es una forma grave. O sea, mi hijo es de los casos graves. ¿Tu hijo está en una situación muy delicada, entiendo yo? Está en una situación delicada que yo más o menos manejo y que la doctora maneja muy bien. Tiene 12 años. Tiene 12 años, ahora va a cumplir dentro de poquito 13. Vamos a imaginar que pasa un mes y tu hijo no recibe el tratamiento, que pasan 5 meses y tu hijo no recibe el tratamiento. Que pasan las elecciones y tu hijo no recibe el tratamiento. ¿Qué pasaría? Pues ahora se le van a ir disminuyendo los corticoides. No sea tan precisa. ¿Qué le pasaría a tu hijo si no recibe el tratamiento? ¿Qué le pasaría? Yo digo no porque quiera quitarte tiempo, sino para que la gente sepa la atención que hay. Sí, yo le diría muchísimo la capacidad pulmonar. ¿Deteriorarse qué es? Su capacidad pulmonar. ¿Y qué lo va a notar? Su capacidad pulmonar cada vez va a ser más baja, no va a poder respirar y se va a enfrentar a un trasplante de pulmón. Bipulmonar, porque los trasplantes tienen que ser los dos pulmones, con el riesgo de no superar esto y el añadido de que tiene su enfermedad de base, que siempre va a tener, más luego ser un niño trasplantado o un adolescente trasplantado. Ese sería... Tú has hecho un anuncio aquí en Mírame Televisión que das un plazo de 10 días, si en 10 días tu sanidad no lo soluciona, lo denuncias a Fiscalía. Sí, te lo voy a hacer. ¿Vamos a esperar 10 días? Sí, sí. Gracias por venir. Gracias. Disculpa la espera. No, gracias a ti. Seguro que ahora lo que van a alargar mis compañeros te va a venir muy bien. ¿Vale? ¿Van a hablar sobre esto? Sí, puedes quedar a escucharte. Gracias. Escucho, muchas gracias. Gracias a ti por el apoyo. Gracias, Ángeles. Un beso para el crío.